Voy a enseñarte a cómo crear y editar proxies en Adobe Premiere Pro 2024 de manera fácil y rápida. Actualmente en mi canal tengo un vídeo explicando cómo crear y editar proxies con las versiones anteriores a la 24 de Premiere Pro. También tengo otro vídeo explicando cómo crear proxies para vídeos verticales con las versiones anteriores a la 24 de Premiere Pro. Si por alguna razón trabajas con las versiones anteriores a la 24 de Premiere Pro, te recomiendo que vayas a ver esos vídeos. Con la versión 24 de Premiere Pro vamos a poder crear proxies para cualquier resolución de vídeo, ya sea vertical, horizontal o cuadrado. Los proxies son unos archivos de menor calidad de nuestros vídeos que nos van a ayudar a editar de una manera más fluida y nos van a ahorrar más tiempo en nuestro proyecto de edición. Por ponerte un ejemplo, imaginemos que tienes vídeos grabados en una alta resolución, como podría ser 4K, y a la hora de editarlos en Premiere Pro, tu ordenador no es capaz de reproducirlos ni editarlos de una manera fluida. Para solucionar esto, crearemos archivos proxy de estos vídeos. Los proxies son un duplicado de los vídeos, pero en una resolución menor. Por ejemplo, si los vídeos los tienes en 4K, los proxies podrán estar a 1080p o 720p, y de esta manera tu ordenador podrá reproducirlos y editarlos de manera fluida. Y a la hora de exportar tu vídeo final no va a haber ningún problema porque podrás exportar a 4K o a la resolución que tú quieras, porque Premiere Pro utilizará los vídeos originales, no los proxies. En mi caso tengo estos dos vídeos importados que están grabados en 4K a 10 bits de color. Uno está en formato horizontal y el otro está en formato vertical. Mi ordenador, cuando tengo uno o pocos vídeos importados en la secuencia, podrá reproducirlos sin problema. Pero cuando tengo muchos vídeos importados con efectos, capas de ajuste y otros elementos, mi ordenador comenzará a reproducir y editar de manera muy lenta los vídeos por su alta resolución. Por esta razón, crearemos los proxies. Para crear los proxies nos dirigiremos a la bandeja o carpeta donde tengamos nuestros vídeos importados. Si todos tus vídeos son horizontales, te recomiendo que selecciones todos los vídeos y crees los proxies. Si todos tus vídeos son verticales, seleccionarlos todos también y creas los proxies. Si en tu bandeja tienes una mezcla de vídeos horizontales y verticales, como es mi caso, tengo aquí un vídeo horizontal y un vídeo vertical, te recomiendo que primero crees los proxies de los vídeos horizontales y después de los vídeos verticales. Antes de continuar, debo recordarte que necesitas tener el programa Adobe Median Coder instalado en tu ordenador. Sin él, no podemos crear los proxies. Entonces vamos a seleccionar los vídeos horizontales, en mi caso, únicamente este. Los seleccionamos, pulsamos clic derecho y nos dirigimos a Proxy. Se nos abrirá la ventana desplegable y pulsaremos en crear proxies. Se nos abrirá la ventana de creación de proxies, en la que tendremos varios ajustes para poder modificar. En primer lugar, tendríamos tamaño del fotograma, donde podremos decidir a qué resolución queremos que estén los proxies, los archivos duplicados de nuestro vídeo. Si, por ejemplo, nuestro vídeo está grabado en 4K, en una resolución de 3840 píxeles por 2160 píxeles, si pulsamos en completa, estaríamos dejando el proxy a la misma resolución. Por lo cual, no tendría mucho sentido porque estaríamos trabajando a la misma resolución que el vídeo original. Lo que queremos es reducirle la resolución. Entonces, tendríamos la segunda opción, que es mitad, que estaríamos reduciendo a la mitad la resolución del vídeo. Si tu vídeo está a 4K, 3840 píxeles por 2160 píxeles, el proxy estará a 1920 píxeles por 1080 píxeles, en Full HD. Y si pulsamos en cuarto, lo estaríamos reduciendo a un cuarto. Estamos reduciendo a 1280 píxeles por 720 píxeles. Aquí tendrás que valorar y comprobar a qué resolución puede trabajar tu ordenador de manera rápida y fluida los vídeos. Si ves que tu ordenador a la resolución a la mitad no trabaja de manera rápida y fluida, redúcelo a un cuarto. Seguidamente tendríamos la opción de ajuste preestablecido, que tendremos una ventana desplegable con varias opciones para seleccionar en qué formato queremos que estén nuestros proxys. En mi caso, como trabajo en un ordenador Mac de Apple, utilizaré Proxy ProRes QuickTime. Si trabajas en otro ordenador o no te aparece esta opción, te recomiendo que selecciones Proxy H.264 QuickTime o Proxy H.264 MP4. Después podremos seleccionar si queremos poner una marca de agua en los archivos proxy, los vídeos proxy, para no confundirnos. En mi caso, no la suelo activar. Después podremos seleccionar en qué ubicación queremos que se guarden estos archivos proxy. O bien, junto al elemento multimedia original, la carpeta de proxy, esto quiere decir que donde tengas estos vídeos guardados, se creará una carpeta nueva que se llamará Proxys y ahí se guardarán nuestros vídeos duplicados, que serán los archivos proxy. O podremos elegir en qué ubicación guardarlos. Mi recomendación es que selecciones junto al elemento multimedia original. De esta manera, te asegurarás que los archivos proxy estarán en la misma carpeta donde están guardados los vídeos originales. Pulsaremos en aceptar y automáticamente comenzarán a crearse los trabajos de proxy y automáticamente se abrirá el programa Adobe Media Encoder que comenzará a crear los proxys. Mientras están creando los proxys, si quieres pausar la creación de proxys, puedes pulsar en el icono de pausa y volver a reanudar pulsando en el icono del play verde. En la parte inferior del programa podrás leer a qué formato y qué resolución se está creando el proxy. Una vez que se han creado y procesado los proxys, volveremos a Adobe Premiere Pro. Ahora, en la carpeta bandeja donde tengan los vídeos importados, vas a poder ver que los vídeos que les hemos creado proxys tienen un icono nuevo. Este icono nos ayudará a diferenciar los vídeos que les hemos creado proxys de los vídeos que aún no les hemos creado los proxys. Como puedes ver, si ponemos el cursor encima del icono, nos aparecerá Estado del proxy desactivado. Y además, cuando estemos editando nuestro proyecto de edición, el proxy tampoco estará activado todavía. Para activarlo y poder editar con los archivos proxy, tendríamos que pulsar en este icono que se llama Conmutar Proxys. Si no te aparece este icono, dirígete al icono del más, se te abrirá la ventana del editor de botones y selecciona el icono de Conmutar Proxys y lo arrastras a tu ventana de iconos. Cada vez que activamos y desactivamos la conmutación de proxys, también se modificará el icono que aparece en el vídeo que tenemos importado en la secuencia y en el vídeo que tenemos importado en la bandeja o carpeta. Una manera visual que tenemos de ver si los proxys están activados y desactivados es viendo si el icono está de color azul o color gris. Si está en color gris, estará desactivado y si estará en color azul, estará activado. Otra ventaja que tenemos con los archivos proxy es que podremos activarlo y desactivarlo siempre que queramos. Cuando los tengamos activados, estaremos trabajando y editando con los archivos proxy, con los vídeos de menor resolución. Y cuando los tengamos desactivados, Premiere Pro automáticamente los cambiará y estaremos trabajando y editando con los vídeos originales. Por ejemplo, si vas a realizar una edición y gradación del color, te recomiendo que desactives los proxy para poder editar de una manera cómoda los colores del vídeo. Además, muy importante recordarte que aunque tengas activado o desactivado el icono de conmutación de proxys, tu vídeo se va a exportar con los vídeos originales y se va a exportar a la resolución que tú hayas indicado en la ventana de exportación. Así que no te preocupes si tienes activado los proxys, porque si tú en la ventana de exportación en vídeo has seleccionado Ultra HD 4K 3840 píxeles por 2160 píxeles, y los fotogramas que tú hayas escogido, etc., se va a exportar en esa resolución. Y Premiere Pro va a utilizar para la exportación los vídeos originales, no los vídeos proxy. También voy a enseñarte un método para poder crear de manera automática los proxys de todos los vídeos que importes en tu proyecto. Nos dirigiremos a la ventana navegador de medios y pulsaremos en el icono de la llave inglesa, que se llama abrir ajustes de ingesta. Pulsamos en ella y se nos abrirá la ventana de ajustes del proyecto en el menú de ajustes de ingesta. En acción pulsaremos crear proxys y tendremos los mismos ajustes que teníamos antes en la creación de proxys. Podremos seleccionar a qué tamaño del fotograma crear los proxys, con qué ajuste preestablecido y en qué ubicación guardarlos. Y también si queremos colocarles una marca de agua o no colocársela. Pulsaremos en aceptar y ahora automáticamente todos los vídeos que importemos en este proyecto de Premiere Pro, automáticamente se abrirá Adobe Media Encoder y creará los proxys de esos vídeos. Te recomiendo que si tienes muchos vídeos importados en tu proyecto y a todos les quieres crear archivos proxy, selecciones todos los vídeos, realices el proceso que hemos comentado y dejes al ordenador las horas que necesite creando los proxys. Porque dependiendo de qué ordenador tengas, este proceso de creación de proxys puede demorar menos tiempo o más tiempo. Y también dependerá de cuántos vídeos tengas a los que crear proxys. En el caso que tengamos un vídeo en un formato diferente, en una resolución vertical, como podría ser este de aquí, que está en 2160 píxeles por 3840 píxeles, el proceso sería el mismo. Seleccionamos él o los vídeos, pulsamos clic derecho, proxy, crear proxys, seleccionamos el tamaño del fotograma, por ejemplo la mitad, el ajuste preestablecido, la marca de agua y en qué ubicación. Pulsamos en aceptar y automáticamente se nos abrirá Adobe Media Encoder y comenzará a crear el proxy de este vídeo. Así que no te preocupes si tienes vídeos con diferentes resoluciones, porque podrás crear los proxys sin problema. Por último comentarte que si por alguna razón tenías los vídeos proxy guardados en otra ubicación distinta a donde estaban los vídeos originales y te has llevado el proyecto de edición a otro ordenador y Premiere Pro no encuentra esos proxy, hay una manera de poder anexarlos de nuevo. Pulsamos clic derecho en los vídeos, nos dirigimos de nuevo a proxy y pulsaremos en anexar proxys. Y aquí tendremos que pulsar en adjuntar y seleccionaremos en qué carpeta están los proxys que queremos vincular con los vídeos originales. Espero que te haya servido ayuda a este tutorial. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno. ¡Gracias!